¿Dónde está el fero para tomar un veteo? ¿Lo vas a mandar? ¿Lo vas a mandar a tu papi? ¿Lo vas a mandar a tu papi? ¡Gracias! 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 ¿Lo usaste los tres? ¿No? ¡Dame 15 minutos! ¡Gracias! 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 David did an awesome job. You can see how the paint looks just like factory. He does excellent work.